Este es un 2012 Hyundai Elantra. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen radio del satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 15,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.